Creo que el cine también gana cuando se le da más espacio a las mujeres, que somos muchas, somos la mitad. Y es que si algo tenemos en común todos los que estamos aquí es que amamos el cine y que todos venimos del vientre de nuestra madre. Mamá, mamá, todavía me acuerdo cuando te llamé por teléfono cuando estaba en el AVE llorando, asustada, con muchísimo miedo porque me daba miedo no estar a la altura de lo que sabía que tenía entre las manos. Gracias porque te debo mi vida y porque para mí tú eres mi Rocío. Te quiero muchísimo, mamá. Gracias.